¿Qué es el Ministerio de Hacienda? 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 Nosotros queremos mostrar que el ambiente siempre fue muy positivo, muy amable, muy propositivo, pero también queremos ser francos, en que hemos hecho todo tipo de formulaciones y llega un momento en que uno no puede crear más expectativas ni más ilusiones sobre el marco de negociación. Entonces hemos sido claros. Es decir, hemos, como dice, hemos gastado toda la energía, pero también hemos hecho una serie de alternativas y hemos hecho unas reflexiones muy propias de la negociación. Por eso aspiramos a que, como dijo el Ministro de Hacienda y la Ministra de Educación, aspiramos que hoy prime la reflexión, la necesidad de volver a encontrar espacios de normalidad y de poder concretar todo tipo de iniciativas que vayan en bien de los maestros de Colombia.